Ahora esto que hizo Facebook, porque lanzaron su propio asistente personal, así como le escuchan, el cual será la competencia directa de nada más y nada menos que pues obviamente de Siri, también de Google Now y de Cortana, pero bueno de Siri más directo, los cuales nos ayudan ya saben muchas veces a solucionar asuntos de nuestra vida. M o M en inglés es el nombre de este nuevo asistente personal y bueno, vivirá dentro de Messenger y será impulsado por inteligencia artificial que es entrenada y supervisada, escuchen por personas, eso está muy interesante. Y también escuchen esto, el asistente será capaz de comprar, entregar regalos a sus seres queridos, reservar en restaurantes, también van a poder realizar arreglos para sus viajes, citas y bueno, muchísimas cosas más, ya que Facebook desea colocar a M o M muy pronto delante de sus competidores y bueno, por el momento, solo algunos usuarios del área de la Bahía de San Francisco serán invitados para poder realizar pruebas con el fin de afinar detalles y eliminar posibles errores en un futuro, que eso está buenísimo y eventualmente, no se desesperen, llegará a todos nosotros los usuarios de Facebook. ¿Qué les parece este asunto? ¿Un Siri más? ¿Una Siri? Es muy buena la Siri, ¿no? Sí te resuelven muchas cosas así del que vas manejando, no sé, nada más le preguntas a Siri cosas rápidas, ahora ya con Facebook. ¿Pero confiarías tú en, por ejemplo, una compra de un boleto de avión? Es que hay que probar, es que... Ya es cuestión de presupuestos, ¿no? Es claro, es como... No, no, pero pues imagínate así de, oye, no, cómprame un vuelo redondo a Colombia. La tarifa más barata que era. Sí, ¿y crees que lo hace? Va a ser de acostumbrarnos, como cuando nos daba miedo a veces comprar por Internet, a la fecha mucha gente le da miedo comprar todavía en las redes o en línea, perdón, y pues vamos a probar, vamos a ver qué pasa. Ahora, ¿qué novedad ofrece este respecto a lo que ya existe en el mercado? Pues bueno, tienes a toda la cadena de usuarios, ya estás conectado en toda tu plataforma de Facebook, que esa es una, y con este vas a poder mandar regalos, comprar cosas, hacer citas. Sí, las funciones, creo que está más completo. Está más completo, digamos, exactamente. Y bueno, supervisado por el mente artificial, que son realmente personas que van a estar haciendo todas las indicaciones que uno le manda. Sí, y te sirve para platicar cuando te sientes solo. Exacto. O también te puede... Sí, y... Muchos se pueden insultar. Platicame algo. ¿Sigues ahí? Sí. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo. Dándole clic a estos videos.